Buenos días a todas y a todos. Íbamos a dar un poquito más de tiempo porque tres plantas son importantes. Hemos visto que había gente que estaba devolviendo el sistema de traducción, pero la organización nos indicaba para ser más fieles a los tempos que empecemos. Lo vamos a hacer así. Para empezar, queremos agradeceros de nuevo la voluntad de participar en el Congreso que da punto y final al proyecto Igualdades Conectadas. El título de la mesa redonda, de la que formamos todos parte en este momento, es Formación, evaluación e intervención desde una óptica interseccional, el caso del ámbito de la salud. Y en ella se presentarán las siguientes experiencias. Os hago una breve presentación de las tres. Os presento a la primera ponente. Los otros dos ponentes disfrutarán de sus aportaciones. Iremos haciendo los cambios, si os parece. El primer caso que nos presenta va a cargo de María Almudena Andrés Domingo. El caso del organismo autónomo Madrid Salud. El organismo autónomo de salud ha impulsado dos acciones con perspectiva interseccional en el ámbito de la salud. Por un lado, un diagnóstico participativo de las problemáticas de las personas LGTB en salud sexual y reproductiva. Y por otro lado, el diseño también participativo de una metodología autoinformativa dirigida a profesionales de la salud municipal y a agentes sociales y comunitarios. El objetivo es promover el conocimiento y la concienciación facilitando herramientas de detección y prevención de la discriminación en el ámbito de la salud. María Almudena Andrés Domingo es ginecóloga especialista en senología mamaria. Ha trabajado 35 años en diversos centros municipales de salud comunitaria en el Ayuntamiento de Madrid. Ha sido responsable del programa de salud sexual y reproductiva del Ayuntamiento de Madrid desde el año 2012 hasta el 2017. Es también docente del máster de autoconocimiento, sexualidad y relaciones humanas en terapia de reencuentro de la Universidad de Alcalá de Henares y la Universidad de Sevilla. Docente en el máster de educación sexual por la salud comunitaria y la terapia sexual en terapia de reencuentro. Y ha sido coordinadora de grupos comunitarios y ponente y organizadora de cursos sobre género, salud y violencia de género para los y las trabajadoras de la sanidad pública en diferentes comunidades autónomas. Es autora de diversos capítulos de libros en relación a la salud de las mujeres. Os dejamos con Almudena. Muchas gracias. Gracias a la organización por haberme permitido contaros esta experiencia y gracias a vosotras y a vosotros por haber elegido este taller. Ahí va. ¿Cómo salgo de aquí? Escape. Vale. ¿Está aquí? No, no sé. ¿La carpeta? No, a ver. Vale. A ver, ahí. No, aquí. Ah, ella. Carol, Ariel, mire uno. Ahora. Parece que la tecnología nos va a dar que hablar. Hoy es el día. Sí. A ver, dime dónde está la animación de revisar vista, ¿no? Abajo a la derecha. Ya. Gracias. Bueno, os voy a contar una de las partes, una de las patas, de las líneas estratégicas que tiene el programa comunitario de salud, diversidad y género. Los objetivos generales eran construir y desarrollar un enfoque comunitario feminista sobre promoción de la salud LGTBIQI que conlleve la adquisición de herramientas prácticas para que cada gente pueda intervenir dentro de su territorio, dentro del territorio. Esto está mal. Y tiene un objetivo importante, generar redes de apoyo, sociedad, instituciones centradas en la promoción de la salud LGTBIQI. Bien. La propuesta que se hizo contaba de tres líneas estratégicas. Por una parte, la capacitación en promoción de la salud LGTBIQI desde un enfoque comunitario. Por otra parte, hacer un diagnóstico participativo en salud LGTBIQI en el Ayuntamiento de Madrid. Y, por otra parte, construir un dispositivo en el espacio del Ayuntamiento de Madrid que diera asesoramiento y acompañamiento para la promoción de la salud LGTBIQI y su empoderamiento. ¿Cómo se elaboró esta propuesta? Me parece importante contarla. Bueno, esta propuesta nace de la sociedad civil, ¿vale? Y nace del activismo. Del grupo de trabajo LGTBIQI de salud entre dependencia de Madrid que se reúne ya desde el 2015. Que ha nacido en la plataforma del orgullo crítico y la Asamblea Ciudadana. Entonces, de ahí, ¿no? De ese grupo de trabajo en salud surge la idea de hacer una, bueno, una propuesta comunitaria sobre la salud LGTBIQI y buscan al ayuntamiento, a la política más local, en sus espacios para ver si esto es posible. Se reúne con esta propuesta con la Concejalía de Seguridad y Salud del Ayuntamiento de Madrid, que es de quien depende el organismo autónomo Madrid Salud. Que es el organismo autónomo, no significa que somos funcionarios y trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento, pero tenemos esa autonomía para gestionar lo que tiene que ver con la salud. La Concejalía apoya esta iniciativa, por una parte. Por otra parte, personas de estos colectivos se ponen al habla con trabajadores y trabajadoras de los centros municipales de salud buscando sinergias, si hay interés o no en llevar esto adelante. Y siendo esto así, con el apoyo de la Concejalía, seguimos adelante. Establecemos unos primeros objetivos, unos objetivos específicos, que sea conocer y analizar el impacto de la LGTB-fobia sobre la salud de las personas de dicho colectivo. Y este conocer y analizar que sea de una manera participativa. Identificar los marcos de intervención, las creencias y las prácticas en los entornos sociosanitarios que producen condiciones de exclusión en las personas LGTB-QI. Pero también identificar los marcos de intervención, creencias y prácticas en los entornos sociosanitarios que generan condiciones para el ejercicio del derecho a la salud de las personas LGTB-QI. Y por último, elaborar un enfoque de intervención que sea congruente e inclusivo con la diversidad. Y hablamos de toda la diversidad, ahora que estamos con las intersecciones, de la diversidad étnica, cultural, corporal, de los lugares de procedencia, de las migraciones, etcétera, etcétera, que ya existen dentro del propio colectivo LGTB-QI, en el cual nos interesa buscar una gran diversidad. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos esta primera línea estratégica de capacitación en promoción de la salud desde un enfoque comunitario? Pues hay una primera fase, y esta es la primera fase un poquito que os voy a contar, que es la identificación y la capacitación de un equipo motor de agentes en promoción de la salud comunitaria. En principio se pensó en hacer un equipo mixto con profesionales de Madrid Salud y con activistas LGTB-QI. La realidad nos llevó a ampliar este equipo invitando a profesionales sociosanitarios del Insalud, que venían no como profesionales del Insalud, sino a nivel individual. Esto lo vamos a ir viendo por qué, porque se nos impone esta realidad. ¿Y para qué este grupo motor? Pues para diseñar una actividad de autoformación en salud LGTB-QI. Y pongo la palabra autoformación en grande porque creo que es lo que le ha dado el éxito a lo que hemos ido construyendo. Formaciones en este sentido, tenemos personas expertas que van aquí, que van allá, que hacen formación para profesionales sanitarios, que hacen formación en espacios comunitarios. Se trataba de hacer algo en conjunto. Y algo en conjunto, que en conjunto buscásemos los contenidos, decidiésemos la metodología, participásemos abiertamente y directamente en la dinamización de las sesiones e incluso eligiésemos por consenso la selección de los formadores externos que pensábamos que necesitábamos. Hay una fase 2, que no la voy a contar, pero que está en marcha, que uno de los objetivos era multiplicar toda esta capacitación. No quedarnos en un proyecto piloto, sino que eso tuviera una continuidad en el tiempo. ¿Y en el tiempo hacia dónde? Bueno, pues queremos seguir formando a otros profesionales de Madrid Salud. Por ejemplo, en el año 2018 ya son 25 profesionales, médicos médicas, enfermeros y enfermeras, matronas, trabajadores sociales, psicólogos, psicólogas y otros profesionales de salud mental. Profesionales sociosanitarios que trabajan en los 13 centros que tiene Madrid Salud distribuidos en la ciudad de Madrid y que pudieran formarse en esto mismo. No es el mismo proceso de autoformación, ya no sería el mismo, pero sí es una formación diseñada para estos profesionales por este grupo motor. Por ejemplo, el año 2019 ya está presupuestado y empieza a finales de marzo otro curso de 31 horas también para profesionales y también para profesionales del Insalud. Entonces, este proceso está en marcha. Lo que es verdad es que se han hecho pequeñas cosas, sobre todo de formación y sensibilización, en centros de atención primaria o en el servicio de ginecología del Hospital de Getafe, por ejemplo, y se han hecho charlas formativas en centros comunitarios, en centros juveniles, en centros educativos y en colectivos diversos de LGTBQI y que han corrido a cargo no tanto de profesionales sanitarios sino de los profesionales activistas o de los activistas profesionales o no que han formado parte de este proceso de formación. De las fases de formación me parece algo muy importante a destacar o que quería destacar es lo que ha supuesto la identificación de esa red de agentes comunitarios con las que se ha constituido el grupo motor. Esta ha sido una de las fases de la formación. La otra ha sido la realización de las acciones de información y sensibilización del propio grupo motor mediante un proceso de autoformación muy amplio, 80 horas, divididos en 6 módulos, lo que nos ha supuesto 25 tardes de 3 horas y media cada tarde más otras 10 horas más de preparación de cada módulo en el que estábamos. ¿Por qué hago hincapié en esto? Bueno, parecen muchas horas, la verdad es que nunca es suficiente para hacer un proceso de autoformación, pero el que sea en estas horas ha supuesto dificultades para identificar toda esa red de agentes que querían participar en el proceso. ¿Por qué? Porque teníamos que buscar un espacio común, un horario común que fuese posible para unos y para otros, porque hay gente que trabaja y no dispone de ese espacio o de esas posibilidades, hay gente que está en paro y necesita una libertad para encontrar trabajos o trabajar. En fin, ha sido difícil encontrar el compromiso de esas 25 personas. La realización de acciones de información tenía como dos partes o dos fases. Una, los talleres de preparación de los módulos. Todas las personas, activistas y profesionales, nos hemos dividido entre los seis módulos para preparar cada uno de ellos los módulos. Cada módulo costaba de tres sesiones y juntas y juntos y juntes hemos construido los objetivos, los contenidos y la metodología. Y después nos hemos ocupado de la implementación de cada módulo con dinámicas grupales. Pero también en esta fase, en esta formación se incluyen las prácticas de la formación. La formación, la autoformación acababa con prácticas mediante acciones de multiplicación que también en grupos mixtos, profesionales y activistas, hemos ido eligiendo y haciendo estas acciones en diferentes centros y lugares comunitarios. 25 personas, os he dicho, 12 activistas LGTBIQI y 12 profesionales de la salud. Iniciamos 13 y 12, pero todos estos problemas han hecho que algunos, algunas de los que querían participar, bien activistas, bien profesionales, hayan tenido que marcharse porque no podían hacerse cargo de estar presentes y participar en todo el proceso autoformativo. En concreto, profesionales de Madrid Salud, cuatro o cinco personas. Necesitábamos más profesionales sociosanitarios y se recurrió a profesionales de Madrid Salud que a nivel individual estaban interesados y interesados en participar de este proceso. Bueno, y el equipo, se ha contado con un equipo técnico en el cual, o dentro de ese equipo técnico, una persona ha sido coordinadora y dinamizadora de todo el grupo motor, si queréis, de todo el grupo motor en todas las sesiones, tanto las de preparación como las de la dinamización, como las de impartición de la autoformación y además ha estado encargada de la evaluación de cada módulo, de la evaluación final y del informe. Y lo destaco porque la presencia de esa persona ha sido básico para el éxito de todo el proceso de autoformación. Bueno, aquí os pongo la diversidad de activistas pertenecientes a diversos grupos que forman parte del colectivo LGTBQI, cada uno, cada persona, cada une, con sus características peculiares. Migrantes transgresores, Asociación Crisales que trabaja con menores, Fundación Daniela, Colectivo Las Raras, Movimiento de Vida Independiente y Divertad con Diversidad Funcional, Arcópolis, Grupo de Trabajo de Salud e Interdependidas, etcétera. Todo un colectivo absolutamente diverso. Y por otra parte, el equipo de profesionales de Madre y Salud, dependiente del Ayuntamiento y los profesionales del SERMAS. Muy bien. ¿Qué destacaría de la metodología y de la estructura de la formación? Que todas las personas que hemos sido asistentes, todas hemos quedado asignadas a alguno de los módulos y algunas a más de uno en función de lo que le interesaba trabajar y de su capacidad de trabajar para uno o más módulos. Que se ha creado, se ha gestionado la comunicación interna. Como nos hemos dividido en grupos para cada uno trabajar en un módulo, pues se ha creado un correo Google Groups y se ha creado más correos de comunicación interna para estar siempre al tanto de todo el proceso formativo que ha empezado incluso antes de la impartición de los módulos. Y en ese antes de la impartición de los módulos he querido destacar una sesión previa que hicimos construyendo un buen trato. Bien conscientes de la diversidad de las diferentes miradas de todes, de todas las personas que conformamos unos y otros grupos y grupos mixtos porque hay profesionales de la salud que a su vez eran activistas y son activistas en el GTVQI. Entonces, vimos la necesidad de iniciar una sesión para establecer yo no diría que son las normas pero sí las condiciones para que el proceso marchara bien y no entráramos en debates que impidieran la comunicación sino todo lo contrario. Entonces, y lo hicimos mediante un proceso de autocuidado y cuidado grupal. Estuvimos trabajando en grupos pequeños qué es lo que nos une y qué es lo que nos diferencia para ponerlo en común. Y a nivel individual podemos decir qué es lo que yo necesito para sentirme bien en este grupo y qué aporto yo para que el grupo se sienta bien. ¿Qué nos une? Pues a todos, a todes nos unían las ganas y el humanizar la salud y los derechos. Todas queríamos construir una visión no normativa ni patologizante de la salud de las personas LGTBIQI. Eso teníamos en común. Y todos queremos, queríamos todas que en el proceso se diera la escucha y el buen trato. ¿Y cuáles son nuestras diferencias? Hacerlas conscientes todas las que están por ahí pero ponerles palabras. Por la diferencia más importante que destaco son los diferentes lugares en donde andábamos colocados colocadas cada una cada uno de nosotros. Los que estábamos colocados en el lugar profesional los que estaban colocados en el lugar activista o en el lugar de usuarios de salud. Que eso forma como una gran dicotomía que podía ser una gran dificultad a la hora de entendernos y de hacer una autoformación conjunta. Pero nos diferencian muchas cosas aspectos estructurales como identidades de género las diversidades funcionales la procedencia la edad la precariedad económica o el tener un trabajo de más o menos horas y luego había unos temas en concreto que sí que salieron desde el primer momento que podía ser un tema de debate de disidencias y de discusiones como por ejemplo la remonación en menores la prostitución en los bienes de alquiler algún otro más pero bueno esto ya os lo pongo como algo que ha salido desde el principio y decidimos abordarlo de una manera inclusiva y os contaré vale como el trabajo individual decidimos que era lo que necesitaba cada uno bueno cada una de nosotras quiero aprender quiero formarme quiero expresar las dudas que me vayan surgiendo sin que se me tiran encima quiero decir lo que opino o la idea con la que vengo con la que llego y quiero sentirme respetada aceptada y no juzgada y esto era un conjunto para todas las personas no se estoy diciendo nada bueno pero la dinámica fue buena porque lo pudimos poner en voz en voz alta y lo que aportamos para el grupo pues experiencias diversas trans profesionales diversidad funcional migrantes reconocer las vulnerabilidades e inseguridades de cada quien el conocimiento la escucha el cuidado el respeto vale bien y decidimos entonces a partir de este modelo aplicarlo en todas las sesiones en sesiones preparatorias más o menos en cada grupo se han invertido diez horas cada persona en preparación del módulo para definir objetivos contenidos metodología y se ha decidido todo que formadores internos o externos impartirían la sesión que destaco que la combinación desde el principio incluso desde las sesiones preparatorias del módulo de activistas y profesionales de la salud en el proceso de aprendizaje participativo ha permitido la construcción de códigos comunes y de conocimiento colectivo y ha facilitado la aproximación de realidades respectivas la superación de prejuicios y el conocimiento directo de las necesidades de la población así como la participación directa de la comunidad LGTBQI en su definición tres horas y media por sesión dinámicas grupales participativas presentación previa de cada módulo con los objetivos y los contenidos cada módulo que tenía tres sesiones la dinamizadora que os he contado antes que ha estado presente siempre y un resumen conjunto al acabar cada módulo de todo lo tratado un resumen que se ha hecho en conjunto no lo ha hecho nadie de lo que destacamos del módulo con evaluación contenidos dinámicas y bienestares y malestares del grupo que también se han ido tocando después de cada tres sesiones en cada grupo que hemos considerado que son elementos dinamizadores que consideramos de buen trato el documento de autocuidado del que hemos partido la creación de los grupos virtuales porque con las diferentes características y necesidades de cada persona hemos podido estar en contacto hemos trabajado prácticamente siempre excepto en las exposiciones las dinámicas han sido en grupos pequeños para facilitar la participación de todas las personas y las dinámicas de sensaciones que finalizaban cada módulo y el seguimiento estos son los módulos que hemos trabajado que entendemos por perspectiva feminista en salud no puedo desarrollarlos salud y acompañamiento de personas trans e intersex asesoramiento genital es decir ginecológico urológico y sexual diversidad corporal sexual y género otro módulo derechos reproductivos en población LGTBQI y mater paternidades diversas un quinto módulo con enfoque comunitario en promoción de la salud LGTBQI de lo que hay a lo que queremos llegar y un sexto módulo como afrontar la fase de multiplicación de agentes de promoción de la salud comunitaria donde además de adquirir conocimientos para el diseño se diseñaron esas acciones comunitarias de sensibilización que todo grupo lleva a cabo las dificultades de eso se ha ido hablando el tiempo las horas las tardes las reactividades que surgieron al principio entre nosotras nosotres con respecto al lenguaje utilizado el transversalizar la mirada de la diversidad en todos los módulos no estaban todas las diversidades en el grupo de activista y decidimos trabajar con las personas diversas que estaban allí y sus diversidades por ejemplo empezó con nosotros una mujer gitana que no pudo acabar la formación no pudo implicarse en la formación entonces esta diversidad no la abordamos porque no queríamos hablar de ello desde fuera sino desde las realidades de cada persona no sabíamos si dedicar un tiempo a cada diversidad o transversalizarlo y decidimos hacer las dos cosas intentar en todos los módulos transversalizar y además dar espacio para ciertas diversidades que necesitaban ese espacio para contar sus realidades el desconocimiento de los profesionales de las realidades y de las heridas de los activistas y la disensión en estos temas concretos en estos temas concretos que os he contado hormonación en menores aspectos reproductivos en personas como los bienes de alquiler y prostitución se decidió finalmente en los últimos módulos o en el último módulo hacer una sesión donde en grupos pequeños nos apuntásemos a poder hablar de aquello que más nos interesaba hablar no todo el grupo poder expresarnos y poder escuchar y hacer una exposición lo más neutra posible de los posicionamientos actuales en estos temas y otra dificultad fue llevar a cabo una práctica real para tener todos los aprendizajes pero que se llevaron y ya está y pues como logros deciros que ha finalizado el proceso de autoformación con la realización de acciones comunitarias de sensibilización e información de todas las personas que han trabajado en el proceso de autoformación otro lo que consideramos es que se siguen formando profesionales sanitarios de Madrid Salud con parte de las personas que han trabajado en este proceso de autoformación y que la red de agentes comunitarios en promoción de la salud para el colectivo LGTBQI tiene abiertas las puertas de Madrid Salud para consolidarse y extender sus acciones comunitarias gracias Karna Burrell es licenciada en medicina doctora en salud pública especialista en medicina preventiva y salud pública y en medicina familiar y comunitaria trabaja en la agencia de salud pública de Barcelona desde 1986 actualmente es la gerente y es profesora asociada de la universidad Puglón Pabra directora de la revista española Gaceta Sanitaria desde 2010 Pinsa A hasta el mayo del 2016 su área de estudio de investigación es el estudio de determinantes sociales de la salud liderando tres grupos de investigación sobre este tema y diversos proyectos nacionales e internacionales ha publicado diferentes artículos científicos y ha sido la investigadora principal del proyecto SUFII financiado por la Unión Europea gracias lo que habíamos hecho nosotros sobre la interseccionalidad en el proyecto SUFII ponía varios ejemplos de en la investigación cómo podemos abarcar la interseccionalidad en salud que es lo que voy a hacer yo hoy voy a hablar más de investigación e interseccionalidad la verdad es que el material que traigo es muy visible entonces cuando he visto esta pantalla tan pequeña me he asustado porque detrás no vais a ver yo voy a intentar explicar lo que pueda no hay ningún problema en que este powerpoint después se haga circular porque hay gráficas hay números que pequeñitos aquí no se van a ver pero yo voy a intentar explicarlo lo mejor que pueda así el guión de lo que voy a hablar es voy a hablar de marco conceptual voy a hablar de principios y después voy a hablar de cinco ejemplos de estudios donde se tiene en cuenta la interseccionalidad en el ámbito de la salud bueno es probable que algunos y algunas de vosotras lo conozcáis todas las personas que han pasado por el máster de salud pública de Barcelona lo conocen muy bien porque este es un marco conceptual que intenta explicar cuáles son los factores relacionados con la salud y con las desigualdades en salud y me parece ilustrativo ponerlo porque ayuda también a entender un poco como la salud no depende de los servicios de salud ya lo sabéis sino que la salud depende de todo el entorno en que las personas viven y trabajan este marco conceptual tiene por un lado los determinantes estructurales aquí a la izquierda los determinantes intermedios y al final las desigualdades en salud y entre los determinantes estructurales yo no voy a tener tiempo para ahondar en todo ello pero están desde gobierno y tradición política otros actores que condicionan nuestros gobiernos sabemos que los gobiernos tienen una capacidad limitada de decidir y después políticas generales macroeconómicas de mercado de trabajo y de estado de bienestar eso está atado a la estructura social que nosotros le llamábamos ejes de desigualdad se ha hablado mucho esta mañana clase social género edad etnia territorio y otros que faltan que faltarían porque aquí no está todo que están atravesados por el poder el poder es clave para entender la interseccionalidad se ha hablado esta mañana y después los recursos materiales que serían dentro de los determinantes intermedios condiciones de empleo y trabajo trabajo doméstico y de cuidados ingresos de situación económica vivienda y situación material y entorno residencial y aquí abajo de todo están factores psicosociales conductuales y servicios de salud o sea los servicios de salud son este trocito lo digo porque las personas que trabajamos en el ámbito de la salud cuando salimos a hablar fuera muchas veces se nos pregunta sobre todo a nivel de prensa y tal que cómo está la atención primaria cómo está la atención hospitalaria y vale esto es muy importante pero eso no son los determinantes claves de la salud esto es para cuando estamos enfermas pero antes es necesario prevenir y para prevenir se tiene que tener en cuenta todo esto y aquí están los ejes de desigualdad y el poder trabajar desde esta mirada de todos estos ejes es lo que la interseccionalidad intenta pues llevar a cabo entonces algunos de los principios que Olena Jankinsky pone encima de la mesa y que lo pusimos nosotros en nuestra guía están aquí yo solo los leeré esta mañana se ha hablado de esto y más pero algunos principios de intersectorialidad son categorías sociales que interactúan si podemos hablar de categorías esta mañana se ha hablado del problema de hacer categorías interseccionales hay múltiples niveles donde actúan tanto a nivel macro como meso como micro o sea no es solo un tema individual sino que es un tema estructural de la sociedad por lo tanto coge desde desde lo más general a lo más a las relaciones interpersonales todo el poder es central o sea ya lo hemos visto en el marco conceptual el poder es central para entender la interseccionalidad la reflexividad que según Olena reconoce dice que las distintas verdades y perspectivas se han de tener en cuenta ya se ha dicho o sea no es solo la visión de en este caso las investigadoras o los investigadores o los profesionales sino que hay que tener en cuenta pues todas las voces para poder entender qué es lo que pasa con la interseccionalidad y la salud existe diversidad en el conocimiento por lo tanto es importante que el conocimiento sea multisectorial no podemos solo los que venimos del ámbito más de ciencias de la salud necesitamos la antropología necesitamos la sociología necesitamos otras otras bases de conocimiento para entenderlo también evidentemente hace énfasis en la justicia social si no nos entendería la interseccionalidad la interseccionalidad y tiene cuenta la equidad bueno voy a centrarme sobre todo en género y clase social porque es lo que nosotros hemos trabajado más e insistir porque es importante el análisis de género y clase social y quizá decir que en toda mi vida profesional que he participado en muchos grupos de trabajo europeos sobre desigualdades de clase social cuando se hablaba de clase social en estos grupos por ejemplo el género no existía por decir o al revés cuando estás en grupos en que tienen la mirada de género la clase social no existe y es aquí donde el poder poner conjuntamente estas dos miradas y más miradas porque ya se ha comentado hoy pues es lo que cuesta y lo que no estamos acostumbradas y lo que tenemos que avanzar ¿no? Bueno evidentemente sabemos que la salud de hombres y mujeres en este caso es distinta las mujeres viven más años los hombres mueren antes o sea la esperanza de vida es más larga de las mujeres pero en cambio sabemos que las mujeres tienen peor salud que los hombres además tenemos por ejemplo la violencia que afecta sobre todo la violencia de género afecta sobre todo a las mujeres pero otros tipos de violencia afectan más a los hombres como por ejemplo pues la violencia en las calles o como por ejemplo los homicidios que son según que países mucho más frecuentes en los hombres que en las mujeres sabemos que la clase social está relacionada tanto con la salud de hombres y mujeres esto hay abundante violencia al respecto pero sabemos que la asociación entre clase social y salud puede variar en hombres y en mujeres por lo tanto es importante tenerlo en cuenta y la aproximación que ha habido mucho en la investigación clásica de que mujer rol y hombre clase social ocupacional pues no tiene sentido tenemos que ir más allá ir cambiando estas miradas bueno y os quería poner cinco ejemplos empíricos porque me parece que ayudan a entender cómo la investigación se puede ir avanzando teniendo en cuenta estas dos miradas bueno el primero fue un trabajo que ya hicimos hace unos años en que analizábamos la mortalidad por sida antes y después de la introducción de la terapia antirretroviral nosotros lo que hacíamos era mirarse la mortalidad por sida según nivel socioeconómico cambiaba antes y después de la terapia antirretroviral teniendo en cuenta hombres y mujeres y teniendo en cuenta la vía de transmisión del sida o sea lo que hacíamos era un estudio que analizaba las tasas de mortalidad a lo largo de los años y además se habían se habían atado el registro de mortalidad con el registro de sida para poder tener para cada defunción cuál había sido la vía de transmisión de la enfermedad y además lo teníamos teníamos en cuenta el nivel socioeconómico del barrio de residencia uno de los problemas de los estudios de salud es que nos faltan variables sociales no existe la clase social en el registro de mortalidad pero sí que podíamos analizar el barrio de residencia para tener una aproximación a la visión socioeconómica bueno a ver esta figura aquí está para hombres aquí está para mujeres estas son las tasas de sida que veis que aumentan mucho hasta 95 que es cuando se introduce la terapia antirretroviral son los tratamientos para que la enfermedad no sea mortal sabéis que el sida hasta los 90 era una enfermedad letal prácticamente y después evidentemente la mortalidad baja porque el sida deja de serlo de entrada que vemos aquí ya hombres unas tasas mucho más elevadas que mujeres o sea si no hacemos este desdoblamiento no veríamos eso además por niveles socioeconómicos de los barrios aquí vemos los de bajo nivel socioeconómico está en rojo no se ve bien y aquí para las mujeres y esto va bajando las tasas se van haciendo más pequeñas a medida que el nivel socioeconómico se hace más grande o sea aquí vemos como el nivel socioeconómico influye en la mortalidad por sida y además vemos que la mortalidad por sida en este momento en todos estos años fue más elevada en los hombres que en las mujeres esto cuando lo mirábamos por la vía de transmisión estas son las personas usuarias de drogas el sida empezó no voy a profundizar en esto pero empezó ahora eso ha cambiado pero en su momento sobre todo por la transmisión a través de compartir jeringuillas con el uso de la heroína fue una epidemia muy atada a la heroína en sus primeros años y veis que este patrón que vemos aquí es muy parecido si miráis esta figura con la anterior se parecen muchísimos pero cuando miramos otras vías de transmisión como por ejemplo la transmisión heterosexual que es la relación entre hombre y mujer en este caso vemos que el patrón cambia aquí ya los hombres tienen tasas más bajas y las mujeres sobre todo de los barrios con más privación socioeconómica tienen unas tasas más altas mostrándonos nosotros discutíamos en su momento en que probablemente las mujeres con menor nivel socioeconómico tenían mucho menos poder para poder tener unas relaciones sociales protegidas unas relaciones sexuales protegidas y esto hacía que se infectaran más a través de su compañero que tenía la enfermedad del SIDA bueno un poco mostrar con este ejemplo como a nivel socioeconómico vía de transmisión género acaban influyendo en una enfermedad que en aquel momento era letal y después dejó de serlo como fue el SIDA bueno el segundo ejemplo son dos estudios que hemos publicado uno hace años y otro hace menos años sobre desempleo y salud mental en Cataluña lo que queríamos analizar eran las diferencias de género en el efecto del desempleo en la salud mental y valorar si este efecto sabemos que el desempleo genera peor salud mental pues estaba influido por roles familiares y por clase social en este caso en Cataluña bueno aquí lo que se hizo fue analizar esto fue publicado hace años en American Journal Public Health y lo que hicimos fue analizar personas encuestadas en la encuesta de salud de Cataluña y eran personas que además estaban viviendo en una unidad de convivencia que implicaba ser como mínimo dos o más no las personas que vivían solas estaban excluidas y os pondré aquí yo creo que no vais a ver pero bueno os lo intentaré explicar ¿qué vemos? a ver esta diapo hay muchas cosas para ver de entrada tenemos los hombres en este color más clarito y las mujeres en este lila más fuerte entonces tenemos las personas empleadas aquí y aquí y las personas desempleadas aquí y encima tenemos dos categorías de clase social que serían las que hacen y las que hacen trabajos o hacían trabajos no manuales ¿qué vemos? en las personas empleadas que son aquí hombres y aquí mujeres vemos las mujeres tienen peor punto esto a través de la encuesta con el Goldberg que es un cuestionario de 12 preguntas pues nos pone claramente en evidencia fijaros los empleados aquí en las clases no manuales 15 contra 11 por 100 y en las clases manuales más alto evidentemente sobre todo mujeres 22 contra 11 o sea las mujeres tienen peor salud mental algo que está muy descrito en la literatura cuando miramos las personas desempleadas esto cambia los hombres pasan a tener prevalencias más altas de mala salud mental y fijaros ya que es bastante igual aunque los manuales tienen más pero ya no hay tantas diferencias entre clase manual y no manual bueno estamos viendo la influencia en este caso género clase desempleo en un indicador de salud como es la salud mental bueno aquí os lo resumiré porque no lo veis y por lo tanto os lo resumiré aquí lo que se intentaba ver era primero como esta influencia en la salud mental cambiaba para hombres y mujeres y como esto cambiaba más cuando se tenía en cuenta el tipo de desempleo o sea las personas que estaban desempleadas y no tenían employment benefit seguro de desempleo pues evidentemente estaban peor y sobre todo los hombres o sea los hombres que están desempleados y no reciben seguro de desempleo pues acaban teniendo peor salud mental que el resto de hombres y que las mujeres un poco nuestra discusión aquí era de el rol atribuido en la sociedad patriarcal en que vivimos a que el hombre como alimentador de la unidad familiar pues si se queda desempleado lo que representa para su salud mental respecto a otros roles bueno no voy a entrar en más detalle pero un poco lo que analizaba aquí después lo analizaba por tipo de vivienda pero no voy a entrar porque no lo veis y se me hace complicado también explicarlo bueno el ejemplo 3 lo que miraba era desigualdades de género en personas trabajadoras y analizaba la relación con demandas familiares lo que se quería aquí era ver si había desigualdades de género y de clase social en personas que estaban trabajando y que cohabitaban con más personas también utilizamos la encuesta de salud de Cataluña primero una de los años 90 después otra de los años 2006 y se analizaron distintos indicadores de salud percibida y que veíamos yo creo que el resultado principal del primer estudio fue que cuando mirabas en este caso estos seis indicadores de salud que salen de la encuesta y se comparaban con el hecho con el número de personas que vivían en el hogar aquí en el más clarito vemos hogares con dos personas hogares que en tres personas hogares con cuatro y hogares con más de cuatro personas esta relación que muestro aquí es la que afecta a mujeres de clase social manual esto no afecta a hombres de ninguna clase social ni manual ni no manual y no afecta a las mujeres más privilegiadas o sea las de clase social no manual y que vemos que por los seis indicadores de salud mal estado de salud percibido limitación crónica de la actividad tener al menos un trastorno crónico tener problemas de salud mental no realizar ejercicio físico o dormir menos de seis horas por todos estos indicadores cuantas más personas hay en el hogar la mujer tiene peor peor indicador tiene más mal estado de salud más limitación crónica de la actividad tiene más probabilidad de tener al menos un trastorno crónico tiene peor salud mental realiza menos ejercicio físico porque no tiene tiempo y realiza y duerme menos de seis horas o sea aquí vemos es bastante consistente como seis indicadores de salud se muestran relacionados en este caso con el hecho de que en la casa vivan pues más personas como es una medida indirecta de la carga doméstica que en este caso tienen las mujeres de clase social manual bueno esto lo repetimos aquí no se ve pero esto lo repetimos con la encuesta del 2006 de Cataluña y aquí lo que veíamos ya era que esta asociación permanecía para las mujeres de clase social manual pero también para los hombres o sea ya no veíamos solo que fuera para las mujeres sino que también se ve en cada una en cada una de las figuras en cada uno de los números de la tabla lo podríais ver que acaba también afectando a los hombres como ver como a lo largo del tiempo las cosas pueden ir cambiando ¿no? Bueno otro trabajo también este sí que es dentro del proyecto SOFI fue analizar el impacto en la salud de la ley de Barris las personas que sois de Cataluña supongo que lo conocéis la ley de Barris fue una ley una ley que aprobó el tripartito el gobierno tripartito de la Generalitat de Cataluña en el año 2004 de manera que lo que hacía era dar presupuesto a los barrios de Cataluña que tenían más necesidades económicas y sociales para poder hacer regeneración en estos barrios ¿no? En Cataluña afectó a muchos barrios en Barcelona afectó a 15 y nosotros lo que hicimos era intentar intentar ver si mejoraba más la salud de las personas que habían estado bajo la ley de barrios comparando con otros barrios de mismo nivel socioeconómico pero que no habían estado bajo la ley de barrios ¿no? O sea un poco era un estudio que nosotros llamamos cuasi experimental que lo que hace es comparar dos grupos uno con una intervención ley de barrios otro sin la intervención grupo comparación y mirábamos cómo había evolucionado en este caso la salud percibida y la salud mental en estos barrios teniendo en cuenta género y teniendo en cuenta la clase social Bueno aquí lo que vemos es para mujeres y para hombres los barrios intervenidos estos 2006 2001 2006 2011 si contamos qué ley de barrios afecta a partir de 2006 sobre todo vemos como en los barrios intervenidos la prevalencia de mala salud percibida disminuye más que en los barrios comparación estos son mujeres y estos son hombres que también se ve como los barrios intervenidos en línea continua tienen una disminución de la prevalencia de mala salud percibida más acusada que los barrios de comparación esto cuando lo mirábamos por clase social mirando manual y no manual porque no da más de sí es uno de los temas que se ha comentado el problema de tener en cuenta tantas categorías veíamos que sobre todo eran las personas de clase social manual las que habían mejorado más que son estas rayas de los intervenidos o sea que decíamos vale la ley de barrios acaba mejorando en este caso la salud percibida no os muestro la salud mental pero había resultados bastante similares acaba mejorando más la salud percibida en los barrios intervenidos tanto para hombres como para mujeres y sobre todo en las personas de clase social manual vale y el último ejemplo es aquí quería introducir otro eje de desigualdad es desigualdades en salud según origen sexo y clase social aquí lo que analizábamos en las desigualdades en salud en Cataluña teniendo en cuenta el origen de la persona no solo el país sino la comunidad autónoma porque tenemos aquí en Cataluña muchas personas que han venido de otras comunidades autónomas teniendo en cuenta también el género en la clase social también utilizamos la encuesta de salud de Cataluña utilizamos también la encuesta de calidad de vida y las dos solo mostrar un resumen todo esto está publicado podríais encontrar los trabajos aquí lo que vemos es la privación material para mujeres la privación material para hombres teniendo en cuenta tres categorías de clase social aquí las menos privilegiadas las que más que se ve como la clase social va empeorando la privación esto para las personas catalanas para las personas que vienen de comunidades con más nivel de ingresos del resto del estado español las comunidades con menos ingresos del resto del estado español y las personas que vienen de países de bajos ingresos del resto del mundo ¿no? bueno vemos un efecto muy claro de la clase social con estos gradientes tanto en hombres como en mujeres y vemos un efecto claro también de las personas que vienen de países de baja renta del resto del mundo que tienen más privación socioeconómica y abajo está la salud es más complicado hay más rayas entre otras cosas porque aquí analizábamos dos encuestas la de Cataluña y la de condiciones de vida por esto para cada una hay dos de ellas y lo que veíamos claramente era este gradiente por clase social que las mujeres tienen mucha peor salud percibida que los hombres y además veíamos que en el caso de las personas que venían de países de baja renta del resto del mundo pues no había unos indicadores de salud tan negativos como su condición socioeconómica mostraba ¿no? Poco la discusión nuestra es decir aquí hay el efecto de la persona migrante sana que las personas que vienen en principio son personas migrantes que tienen mejores niveles de salud y que cuando llegan aquí en principio y aquí la migración sabéis que creció muchísimo a partir del 2000 por lo tanto aquí tampoco llevaban tantos años que cuando llegan aún tienen buena salud pero un poco la hipótesis y de hecho ya lo estamos viendo en otros trabajos es que a lo largo de los años las condiciones de vida precarias hacen estoy acabando ya hacen que que tengan peor salud y lo estamos viendo bueno aquí os quería poner estos dos instrumentos esta es la guía que hicimos con el proyecto SOFIE sobre la interseccionalidad la podéis encontrar está en internet nos basamos bastante en la guía de Olena Jankimsky ella es canadiense tiene bastantes publicaciones sobre interseccionalidad y salud que podéis consultar y que creo que os pueden ser de ayuda yo diría que esta bueno estos son algunos temas que salen en la guía pero los podéis revisar y ya está en términos más concrets ¿cómo se ha fet? porque tú hablabas de la clase en relación al tipo de trabajo que se trata si pudieras explicar una mica que es sí bueno voy a hablar en Castellana por favor claro es que tampoco puedo entrar en detalle pero las categorías de clase género y origen como las hemos construido una cosa un tema empírico ¿no? bueno la clase social se basa en una propuesta beberiana de clase social que ha hecho la Sociedad Española de Epidemiología y se basa en la ocupación la persona el trabajo que hace o hacía y si la persona no ha trabajado nunca en el trabajo que hace o hacía otra persona de la unidad familiar ¿eh? te puedo pasar el trabajo donde está descrito y el origen ahora no recuerdo el detalle ¿no? pero en este caso lo que hacíamos era coger los países de menos renta con propuestas que hay publicadas del resto del mundo y igual con las comunidades autónomas en función del nivel de renta de la comunidad pues dividirlo en las que tienen más y menos ¿vale? Seguimos en este caso con el caso del Museo de Arte de Sarrañola a cargo de Chema Romero el Museo de Arte de Sarrañola presentó una aproximación a la obra de Ismael Smith que se centraba en los aspectos más marginales del artista y que contribuyeron a su estigmatización la homosexualidad el origen judío y el diagnóstico de enfermedad mental a partir de actividades paralelas se trabajaron las diferentes dimensiones implicadas Chema Romero tiene un doctorat en Historia de Arte por la Universidad Autónoma de Barcelona tesis sobre arquitectura modernista es director del Museo de Arte de Sarrañola miembro de XMAX la Charcha de Museos de Arte de Cataluña de la Asociación de Museólogos de Cataluña y de la CFA Asociación de Críticos de Arte de Cataluña especialista en Arte Catalán modernista del siglo XX en especial de los artistas Ismael Smith Manuel Cano José Petagórez Tubórez disculpa y de la colonia de artistas de Sarano Yo primero de todo quería agradecer evidentemente a la organización que ya han contado conmigo me siento un poco abrumado de estar aquí hablando de salud pues con el nivel de las intervenciones y desde el punto de vista bueno me pregunto ¿qué hace aquí un director de un museo en un congreso en el que se está hablando de salud y de un museo chiquitín como el que veis aquí yo dirijo un pequeño museo modernista situado aquí muy cerquita en Sardañola una población de 60.000 habitantes que en su origen era una población rural después se convirtió en un núcleo de veraneo modernista un núcleo cultural y que a partir de los años 70-80 pues quedó engullido por la Barcelona desarrollista de la ciudad dormitorio y que hoy es una pieza más de este gran puzzle que es el área metropolitana bien dirijo un pequeño museo que cuando el ayuntamiento compró el edificio lo compró para tirarlo y hacer el nuevo ayuntamiento afortunadamente se salvó y desde hace 10 años pues llevamos a cabo una tarea de recuperación de la identidad y de trabajar el arte desde una perspectiva pues no es que sea peculiar porque yo creo que aquí podían estar muchísimos directores y directoras de museos de arte de todos sitios porque todas y todos estamos trabajando estos temas quizás lo que falta aquí es un poco conectar entretejer conexiones al menos eso es lo que pienso al final si me olvido hay alguna primicia que me gustaría comentar sobre este tema precisamente que nos vincula a los museos y a la salud bien yo empezaba hablando de que dirijo un pequeño museo de arte que tiene muy claro que hablamos de arte desde una perspectiva social podríamos hablar ya desde una perspectiva social y saludable si tenemos en cuenta esta definición de salud como este estado pleno completo de bienestar no solo físico mental sino social evidentemente los museos somos los custodios de la cultura del patrimonio pero también somos un recurso un recurso educativo hace años que lo sabemos pero también somos un recurso para la salud y aquí es un poquito lo que me interesaría destacar partimos de esta diapositiva con obras de dos artistas Smith Togores nuestro querido Smith hablamos luego después de él hablo masculino artistas luego continuaría espero poder cambiar de género pero sí hablamos de un museo en que todas las obras expuestas desde hasta hace poquito eran de hombres pero como la mayoría de museos de arte de la época Smith un artista con este triple estigma homosexual origen judío muere en un centro psiquiátrico encerrado diez años y Togore es un artista que fue una persona sorda y que también tuvo una problemática y una vida peculiar nosotros somos una joya de la vidriera modernista catalana y europea sí pero yo he puesto antes el lado social que este que quizás es nuestro lado más conocido y que solo por eso ya vale la pena venirnos a hacer una visita bien cuando nosotros en los museos empezamos a trabajar pues no nos enseñan esto de la interseccionalidad sino que nos dan herramientas para trabajar con diferentes colectivos y empezamos nuestros programas comunitarios y empezamos a darnos pues porrazos contra la pared el hecho es ir aprendiendo evidentemente los museos hemos ido incorporando desde hace años recursos accesibles específicos para personas con necesidades especiales para personas ciegas que requieren unos recursos para personas sordas asignantes o no que requieren otros bueno aquí ya hay un paso que ya se ha superado las visitas y las actividades que hacemos pues ya se incorpora esta visión inclusiva de que todos y todas podamos participar de las actividades pero es que también eso tiene que hacerse extensivo a las exposiciones y a los recursos museográficos de hecho algunas de las exposiciones de arte contemporáneo que producimos ya tienen en cuenta esta visión accesible y yo estoy muy orgulloso orgullosísimo de que hayamos instalado al lado de las vidrieras un módulo que se llama las damas de sardañola que es el nombre de las vidrieras con los cinco sentidos donde ofrecemos una serie de recursos táctiles sonoros de audiodescripción olfativos gustativos para que todo el mundo disfrute y aprenda y se aproxime un poco más a esta obra de arte que por sí sola es un enigma ¿no? es bella sí ya lo sabemos pero no es sólo un recurso para personas con necesidades especiales esto es lo que desde hace tiempo estamos rompiendo ¿no? bueno pues aquí veis algunos ejemplos ¿no? también nos enseñan a trabajar con sectores de edad ¿no? programas para jóvenes programas para gente mayor bueno son programas intergeneracionales porque si los acabamos mezclando que es lo que ha ido pasando es cuando encontramos que realmente estos programas son exitosos ¿no? y empezamos también nuestros programas de género por un lado evidentemente reivindicando la igualdad de la mujer y la presencia femenina en el museo y también a partir de nuestro querido Ismael Smith el tema de la perspectiva LGTB ¿no? el tema femenino el tema de la igualdad de la mujer empezamos con este título tan provocador las musas del MAC las musas del museo mujeres artistas protagonistas bien nos dimos cuenta que prácticamente no había mujeres expuestas en un museo en el que la temática principal era al ser modernista la mujer y la naturaleza ¿cuántas obras de mujeres artistas? cero pues nada hemos hecho un gran esfuerzo en si no teníamos obra pedirla prestada adquirirla hoy en día estamos introduciendo obra de mujeres artistas de la época que las hubo borradas absolutamente pues la mayoría pero las hubo y también darle cara y nombre a aquellas mujeres que protagonizan en el museo y que son personas de diferente condición social y que están retratadas en los cuadros que fueron fuente de inspiración de todos esos artistas vamos a hacer estas fichas estamos haciendo estas fichas de quienes son estas mujeres que se ocultan detrás de las obras de arte bueno para trabajar nuestro proyecto que ahora os presentamos el museo de arte de Sardañola ha contado con la complicidad de evidentemente el museo nacional de arte de Cataluña que empezó una gran exposición dedicada a Ismael Smith pero con diferentes servicios municipales el de cultura salud igualdad y políticas LGTB o LGBTQ plus el servicio de políticas intergeneracionales la diputación la generalitat el CAP el centro de salud el CESMA el centro de salud mental o el centro de San Juan de Déu o la asociación de amigos del museo bueno en los museos somos un poco esquizofrénicos y vamos llamando a muchas puertas pero a veces nos damos cuenta de que vamos mal enfocados pues este año después de 10 años intentando abrir muchas puertas pues ha sido la primera vez que hemos reunido en una mesa a las técnicas a mis compañeras de los diferentes sectores del ayuntamiento en plan oye y si trabajamos juntas y han salido cosas que yo ni me imaginaba también tengo que denunciar pues lo que os digo desde el principio que hay veces que desde otros departamentos servicios o administraciones no perciben que somos un recurso bueno pues todo surgió de aquí Ismael Smith un artista que protagoniza la sala una de las salas del museo desde hace 10 años y que hace dos años el Manac le dedica una gran exposición donde lo reivindica como gran artista a nivel europeo pero que vuelve a olvidarse de estos aspectos que han hecho que se mantuviera un poco en esta lista de artistas marginados que Ismael Smith era una persona homosexual que Ismael Smith estuvo encerrado en un centro psiquiátrico y que tenía un origen judío nosotros aquí empezamos un proyecto que era hacer dos exposiciones o una exposición y diferentes instalaciones una de ellas Newton Naked vamos a despelotar vamos a desnudar a Ismael Smith a partir de la temática del desnudo que afloren estos temas y por otro lado a partir de revisitando Smith vamos a hacer que los jóvenes se reflejen en este aspecto mágico que tiene el arte que es un documento del pasado la esencia del alma de una persona pero que vive en el presente y que nos habla de la esencia del ser humano de la sociedad actual nos vemos reflejados en los defectos y en las virtudes bueno pues a partir de aquí empezó esta mirada transversal con la exposición New That Naked nuestra participación en Smith y en el congreso COP de Fuet sobre modernismo las muestras contemporáneas los programas de salud mental que esto es lo que me gustaría explicaros mejor y otras relaciones que hemos estado haciendo pues con diferentes instituciones aquí veis la foto de nuestro artista Ismael Smith miembro de la colonia de veraneantes de Sardagnola un artista modernista total escultor ceramista diseñador bueno que en su obra empiezan a aparecer figuras como Lilith este origen judío le permite aparecer figuras que además están muy vinculadas al inicio del feminismo la primera Eva la Salomé David y Goliat pero donde el homoerotismo es presente desde el inicio esta dicotomía masculino-femenino con este rol masculino de la agresividad prácticamente que lo compara con lo femenino figuras masculinas perversas o ambiguas la presencia de imágenes que podemos vincular al trans al transgénero presencias homoeróticas que son inéditas en el arte catalán hombres con el pene erecto imágenes vistas en esa época como lujuria pero que lo que muestran es una sexualidad femenina empoderada donde la mujer tiene el poder protagonista en el sexo y donde a veces incluso el hombre huye de ella y donde aparece esta figura del andrógino que nos permite hablar de sexualidad identidad de género orientación sexual donde todo converge evidentemente las críticas de la época no hacían bastante hincapié en que el joque y Ismael Smith que cuando no monta caballos porque de yeguas no se le conocen evidentemente era conocido y podemos decir que eso a él pues era un hecho público aquí veis sus fotografías tras vestidos como si fueran azario o como si fueran un artista queer actual bueno nosotros al margen de presentarlo en estos congresos cogimos también este aspecto además del aspecto LGTB el aspecto de la salud mental que se encerró lo encerraron contra su voluntad en un centro psiquiátrico que nosotros no hemos querido entrar en el diagnóstico pero que está vinculado a su edad y está vinculado a su orientación sexual es evidente y a partir de aquí empezamos a trabajar con personas con trastornos mentales a partir de la colaboración con el CAP con San Joan de Déu se iniciaron fórmulas como las de las parejas artísticas artistas y personas con trastorno con diagnóstico trabajando juntos visitas a la sala trabajar a partir del autorretrato de Smith es decir que Smith se convierta en un icono presente en el museo una referencia los artistas contemporáneos también trabajaron a Smith de formas muy diversas colectivos como el Palomar un colectivo queer también hizo una mirada contemporánea al artista cuando se acabó la exposición y montamos otra vez la permanente de Smith incluimos estas imágenes claro que sí ahora ya no teníamos nada que ocultar en Smith había desnudos masculinos había mujeres que tenían sexo y que disfrutaban de él y habían personas ambiguas ¿no? a partir de aquí hemos estado trabajando pues con diferentes departamentos esto es el fruto de un trabajo que estamos haciendo con Igualdad LGTB pero también con Jane Grant y con Juventud de que a partir de las imágenes de Smith vamos a hablar del sexo de la identidad de la orientación de la expresión de género están apareciendo talleres que trabajaremos y que compartiremos están apareciendo muestras sobre el desnudo masculino porque el museo está lleno de desnudos de mujeres y no hay desnudos masculinos pues a partir de aquí hemos convencido a la diputación para hacer una exposición no solo de desnudos masculinos sino que cuestione qué quieren decir los arquetipos de la masculinidad e integre estas otras perspectivas y también estoy muy contento porque hemos descubierto la figura de la hermana de Smith que también era artista y que no se ha conservado nada y que recuperaremos este año con una muestra para el Día Internacional de las Mujeres a partir de lo poco que se conserva y de lo que una artista contemporánea ve sobre ella bueno los resultados e impactos los podemos luego si querés hablar más en debate para mí lo importante es que hemos en los museos estamos obligados a visibilizar y a romper esta visión heteronormativa de la cultura la visión femenina y la visión cuando digo femenina la visión de igualdad de género y la visión LGTB tienen que estar presentes en los museos los museos tienen que convertirse o en un museo cualquier persona tiene que encontrar su referente eso es importantísimo somos el custodio de la cultura pues cualquier persona tiene que sentirse parte de esta cultura tenemos que pasar de ser un sitio donde se guardan tesoros a un sitio donde encontramos los referentes de una sociedad cada vez más diversa más plural y que tiene que ser justa e igualitaria pero para trabajar desde esta interseccionalidad lo tenemos que hacer con cómplices nosotros no sabemos hacer todo esto tenemos muchas ganas de hacer cosas pero no podemos lanzarnos a hacer cosas sin los profesionales de la salud sin profesionales de los servicios sociales porque a veces caemos en errores en los que hemos caído como os decía acabo mi intervención hablando de que estamos empezando los museos a hacer este giro hacia el concepto de museo refugio del bienestar museo y salud que desde los museos de arte nos estamos reuniendo en un grupo de trabajo al amparo del Manac pero donde estamos pues Figueras Vilanova Sardañola y queremos trabajar la salud pero con la complicidad y evidentemente guiados del departamento de salud de la Generalitat esto es imprescindible os explico simplemente la experiencia que hicimos hace dos semanas vino a hacer al museo a hacer un grupo del grupo de antiestrés del CESMA hizo su sesión en el museo cerramos el museo solo para este grupo y una parte la primera parte la hice yo recibimos al grupo pues con un té bienvenidos cerramos el museo hicimos una experiencia de visual thinking strategies es decir vamos a mirar esas obras de arte no lo que significan sino lo que vemos pero como cuesta mucho hablar de esas obras vamos a poner los recursos accesibles de a que huele a que ruido salen de las vidrieras eso nos sirvió un recurso que no estaba pensado para específicamente este colectivo bueno lo que salió fue maravilloso como historiador del arte aparecieron unas ideas fantásticas pero os tengo que decir que de ese grupo que vino que estuvo absolutamente guiado en todo momento por la Lourdes Lopetegui la profesional del CESMA eran todo mujeres eran todo mujeres con un sector de edad bastante avanzado algunas con violencia de género claro no podemos enfocar nuestras actividades exclusivamente sin tener en cuenta todas estas variantes que estáis poniendo sobre la mesa eso es evidente y sobre todo pues como os digo los museos no podemos ser este refugio de bienestar al que aspiramos sin la colaboración sin la cooperación yo diría sin la dirección de los profesionales de la salud lo siento si me he extendido muchas gracias que es que me iría os cogería los tres me daría una maleta y os llevaría a mi servicio porque entiendo que todos y cada uno de los proyectos que habéis presentado son muy interesantes pero además es que yo pienso que la realidad de la interseccionalidad sería mucho más rica si pudiéramos a unirnos es decir tenemos investigación tenemos datos objetivos que nos ayudan a saber hacia dónde queremos ir tenemos la gestión de la participación imprescindible para poder avanzar y tenemos canales y actores que están diciendo contar con nosotros para poder hacer cosas me parece que hay una fuerza aquí muy importante para poder construir y lo que bueno hemos de poder ser capaces de ir haciendo es ir aprendiendo de todo eso y ir tejiendo ir entramando como nos decían esta mañana si me parece que había si te puedes levantar por favor gracias yo tenía una pregunta para Carla igual una compañera sobre cómo se había construido la categoría de género porque no me ha quedado claro pero que bueno yo te la volvería a lanzar como se construía la categoría de género pero te la lanzaría más como una reflexión que yo entiendo también en qué época estás poniendo que se han hecho estos estudios porque creo que hace ya un tiempo y entiendo que ciertas cuestiones quizás no las teníamos tan sumamente incorporadas pero escuchando la ponencia me venía entiendo que el objetivo en casi todos los casos ha sido evaluar ciertas cuestiones por ejemplo en población heterosexual me daba la sensación me daba la sensación que es todo en población cis está bien pero me da la sensación que estamos equiparando mujer a toda una serie a un tipo muy concreto de mujer y que esto no lo estamos visibilizando a veces en los estudios y quizás es lo que no nos permite no lo sé pero como reflexión pasar de esa visión de heterosexionalidad de categorías a una visión más de paradigma donde no es que pensemos en clave de heterosexuales o homosexuales sino que estamos pensando como pensamos el género ¿no? 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 Entonces bueno era proponerte esto por el tema de ver si podemos también ir avanzando hacia no tener que estar deshaciendo desde otros lugares el trabajo que estáis haciendo desde otros ¿no? O sea que no tengamos que venir a hacer apagar un estudio específico sobre qué pasa por la intersección entre clase social y sexualidad cuando ya tenemos un estudio que está abordando qué pasa por ejemplo con género y clase social ¿no? Entonces el poder dar cuenta no sé si sería eso ¿no? el poder dar cuenta de cómo qué hay detrás de esa categoría de lo que estamos viviendo en realidad Bueno a ver los trabajos van a lo largo de como 30 años porque creo que el último era de 2015 y el primero era de antes de los 2000 o sea que aquí hay muchos años de recorrido claro pensar que estoy totalmente de acuerdo con lo que dices yo creo que a partir de aquí tenemos que ir avanzando ¿no? pero cuando hablamos de estudios empíricos en este caso cuantitativos otra cosa son estudios cualitativos yo he hablado más de estudios cuantitativos al final lo que hacemos es basarnos también con lo que tenemos y lo que tenemos evidentemente tenemos que avanzar pero muchos de estos trabajos se basan en las encuestas de salud y las encuestas de salud no han estado diseñadas yo creo que aquí habría una vía de avance en poder recoger otras maneras del género por ejemplo no se recoge se recoge si es hombre o mujer el sexo y ya está no se recoge nada más si queremos ir más allá que tengo claro que tenemos que ir más allá tenemos que empezar a pensar cómo podemos en una encuesta poblacional en este caso es una encuesta poblacional se hace una muestra representativa de la población cómo podemos recoger este tipo de información hablo de información cuantitativa información que se hace a una muestra de la población y que se recoge para todas las personas otra cosa son estudios cualitativos en que puedes recoger con mucho más detalle información mucho más precisa e ir muy bien a colectivos pues que quieres llegar de manera más concreta no sé si te contesto pero yo creo que aquí hay una vía de avance pero reflexionando siempre en la información que tenemos de salud y que nos permite hacer este tipo de trabajos si pero cuando preguntamos en las encuestas que lo hemos dicho a veces en la última lo hicimos como salen los porcentajes tan bajos tendríamos que reflexionar porque sale tan bajo pero como salen los porcentajes tan bajitos a lo que esto lo cruzas con variables de salud no te da de sí este instrumento no te sirve por eso digo tenemos que buscar otro tipo de instrumentos para que me diga qué pasa con mujeres heterosexuales creo que igual podríamos también reflejar eso aunque el resultado es un resultado sobre mujeres heterosexuales o presuntamente heterosexuales probablemente yo le diría más bien presuntamente heterosexuales presuntamente cis me parece que esto ayuda a poder manejar unos datos que están construidos tratadamente desde la encuesta de salud de Cataluña de una manera que no reproduzca que no contribuya a reproducir esos riesgos lo comentaba también en este sentido que no sé si podría ser una salida para poder seguir utilizando los datos pero no reproducir los riesgos de partida una vía de avance no no me parece muy bien me parece muy bien en la próxima encuesta de salud de Barcelona nos lo podríamos plantear a ver si podemos avanzar un poquito es la nuestra responsabilidad no es la de Cataluña pero bueno gracias en este sentido la encuesta de salud de Cataluña en la percepción del departamento de salud ha incorporado una nueva categoría en el enero para que estamos probando cómo funcionará porque se ha empezado a hacer en enero pero sí que hay voluntad de avanzar en este sentido porque hemos visto que faltaba como había dicho ella pero la verdad es que estamos probando ahora justamente hemos empezado a introducir este cambio gracias hoy había otra palabra ¿hay que hablar de castellano? sí por favor vale no es que me he perdido el inicio del podcast no lo entendía mucho no yo sigo con la línea de las categorías de la compañía pero no en términos de género me gustaría recuperar la intervención que ha hecho Emilia Roch en la otra sala que ella planteaba cuál es el conflicto con la interseccionalidad que nace en un contexto muy determinado en Estados Unidos en el movimiento feminista negro y demás cuando lo traemos a Europa y uno de los conflictos es que el eje de raza desaparece y me gustaría también como lanzar esta pregunta a la mesa cómo y de qué manera se ha trabajado el tema de la raza y del racismo en estos estudios en siendo que el tema del museo era más centrado en temas del FTI y por lo tanto igual serían las otras dos ponentes porque por eso yo antes preguntaba por las categorías porque me ha dado la sensación que aquí se habla de interseccionalidad cruzando la clase y el género en la mayor parte de los casos y por lo tanto la problemática de eso que no está que es la raza y que además tiene bastante que ver con temas de salud y con estructuras de poder estructurales porque me ha parecido cuando has explicado la construcción de la categoría de origen de tiras gente que ha nacido en Cataluña gente que viene de otras comunidades del Estado y gente que viene de los países empobrecidos del mundo ¿cómo aquí opera la migración la ley de extranjería y demás? ¿cómo no es lo mismo Colombia que Marruecos que Sudán que Pakistán ¿no? ¿cómo es toda esta diversidad entendido igual lo entendió mal ¿eh? se pone en la categoría en el mismo saco pero en cambio o sea diferenciamos entre gente que viene yo que sé la traducía y que ha nacido en Cataluña que está totalmente ajena en un principio desde una dos de la categoría a la migración al racismo a las políticas europeas de la democracia y por lo tanto les quería preguntar ¿cómo? ¿no? y de qué manera se ha trabajado también en Madrid que me ha parecido entender que era más un tema del LGTBI y salud ¿no? como específico sí que he visto que había un colectivo determinado que se llamaban migrantes no lo recuerdo porque lo he visto un momento durante tres horas o algo así pero sí ha habido más trabajo en este sentido ¿no? porque si no de alguna manera sí que estamos reproduciendo esta lógica de opiar el tema de la agafía del racismo y todo lo que puede comportar esto en clave de políticas públicas os pediría a la hora de responder por favor la máxima brevedad estamos ya fuera de tiempo y la organización me pide que nos ceñamos ¿había alguna pregunta más? yo eso está completa os pediría brevedad por favor no es lo mismo para mí origen que el tema de la organización ¿no? entonces por lo que he entendido las categorías que planteaba Carva se intenta reflejar de dónde viene esta gente ¿no? pero no que hay personas negras catalanas nacidas en Cataluña etc. y en su salud se refleja el racismo que hay ¿no? no hay la misma atención no hay no son los mismos diagnósticos otra vez eso se cruza y hay mujeres negras sistemáticamente mal diagnosticadas en nuestros sistemas de salud etc. Sí muy breve yo solo quería hacer una reflexión ya sé que me digan que estamos fuertes de tiempo pero es que por aquí había pedido otra pues vértelo vale dime super rápido en realidad era una una consulta María con respecto a cómo está pensado digamos el servicio está pensado como un servicio específico o está pensado más de una transversalización hacia un nivel de atención en la lógica que estamos planteando y muy 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 breve supongo que después lo podremos retomar en algún otro espacio pero con respecto a los desafíos que se han venido planteando sobre los registros que se trabajan desde salud pública y desde tecnología en general me parece que un desafío también a pensar no solo es con respecto a las encuestas y las categorías cómo se registran ni reflexionar sobre esa construcción de las categorías sino también en los registros permanentes en salud donde tampoco tenemos digamos y son los registros con los que trabajamos muchísimas veces y tampoco tenemos a veces elementos como para poder pensar en estos términos que los estamos manejando aquí entonces me parece que es una reflexión y un desafío que tenemos que pensar también si queremos pensar digamos a largo plazo y en vinculación con las políticas públicas y lo que podemos aportar en vinculación a la política Gracias La reflexión Sí, yo en relación también a lo que hemos oído antes del concepto de interseccionalidad mi pregunta o mi reflexión sería cruzar los ámbitos de actuación género o con salud y tal es interseccionalidad o estamos blanqueando utilizando lo que muchas activistas racializadas que están trabajando en el ámbito de la interseccionalidad están diciendo que aquí en Europa y también lo decía el vídeo que hemos visto se está blanqueando el tema de la raza del concepto de interseccionalidad yo creo que aquí estaba totalmente ausente y creo que es un tema que nos tendría de preocupar o al menos a nosotros nos preocupa Si os parece hacemos una breve intervención cada uno y así también nos servirá de cierre y muy breve creo que lo que os he mostrado el eje más importante desde donde pueden entrar todas las interseccionalidades dentro de un propio colectivo que tiene su discriminación está en la participación todo el proceso de autoformación se ha hecho con la diversidad de las personas activistas que han querido que han podido con las que se ha contactado a los que se les ha llamado o se les ha buscado pero la búsqueda ha sido muy amplia y que han podido querido participar entonces el tema de la racialización no ha salido ha salido el tema de la migración eso sí porque había una persona que estaba participando del proceso que daba voz a sus palabras entonces ha querido ser lo más amplio pero ha querido ser honesto y respetuoso no vamos a hablar en nombre de nadie que no esté esto fue algo también que se hizo en la primera sesión y ya sabemos de lo que adolecemos de alguna manera pero la puerta pues está abiertas pero hago eso que creo que abrir la participación y querer que participe el tejido comunitario yo diría dos palabras tejido comunitario participativo y abrir las puertas a construir con participación entonces en la participación más aspectos de la socialidad salen y se pueden ir abordando y no sé tu pregunta no me acuerdo quería preguntarte si están pensando digamos en el trabajo que están haciendo tras personalizarlo en el primer nivel o están pensando más en la física de la física es que yo pertenezco al Ayuntamiento de Madrid no tengo competencias asistenciales tenemos competencias en prevención y promoción de la salud entonces no tenemos ese planteamiento sino desde la prevención y la promoción que podemos hacer ¿no? Bueno yo creo que la reflexión es un poco lo que hemos dicho antes evidentemente hay muchísimas bibliografías sobre racismo y salud en Estados Unidos por ejemplo y menos aquí y porque la realidad no es la misma y entonces yo creo que tenemos que aprender también igual que hemos comentado antes en el tema del género o el de la clase porque no se ha hablado de clase pero lo de clase social también tiene tela larga en cómo esto se mide y cómo se analiza tendremos que avanzar para poder trabajar todos los temas de raza que no sabemos cómo se puede preguntar en las encuestas porque podemos preguntar pero el problema es cómo se contesta de bien o no a todo este tema y como digo las encuestas porque es de los instrumentos que son más potentes poblacionales ya no hablo de los otros registros de salud porque si miramos los registros de enfermedades no hay nada nada evidentemente como mucho sexo biológico nada más no hay clase no hay nivel de estudios evidentemente no hay raza no hay país de origen pues las encuestas que teóricamente es de los más potentes porque hay más capacidad de preguntar más cosas tendremos que avanzar también a la larga pienso o a la corta en poder poder analizar también el racismo que seguro que evidentemente está influyendo aquí también como se ha demostrado en otros países anglosajones la muestra ¿no? también igual es una la muestra siempre es un problema porque los eventos poco frecuentes lo que es poco frecuente cuesta mucho de analizar en una encuesta de este tipo otra cosa es hacer una encuesta específica me dirijo a este colectivo y voy a analizar en profundidad esto es otra historia como tratar de forma igual la encuesta de salud de Cataluña que hace una muestra como aleatoria me imagino como son la mayoría y por lo tanto trata de forma igual a todas las mujeres desde el patrón o a todas las personas independientemente de trayectoria vital o racialización o migración y demás igual la clave pasa por generar muestras específicas que nos permitan visibilizar como que la compañía decía no han participado ¿no? gente ni una persona migrada y otra persona no la pregunta igual que nos tenemos que hacer que nosotros desde nuestro trabajo también nos planteamos es ¿por qué no están? al menos como un problema evitarla la ausencia En una de las encuestas últimas solo decir del Estado español nosotros nos peleamos en aquel esto hace un tiempo ¿no? para que se introdujera una pregunta discriminación ¿ha estado usted discriminada? si no y tal y en este caso era por su sexo por su orientación sexual por su país de origen por su religión había varias 5% 5% que decían sí a la discriminación una sociedad que es sexista que es patriarcal que es racista que es clasista salía bajísimo entre otras cosas porque está internalizado está legitimizada a la que esto lo analizabas por ejemplo nosotros analizamos más en profundidad el sexismo es que te quedabas 3% claro todo esto a la que lo cruzas con variables de salud no te da no te da o sea que aquí hay todo un debate a pensar que tenemos que ir a otras maneras de recoger este tipo de información porque si no no podemos bueno para poner un ejemplo le damos la palabra a Chema y así cerramos la ronda de intervenciones de la mesa que no va a resupender ni va a poder solucionar yo poca cosa puedo deciros que nosotros somos un museo con un ámbito muy concreto que intenta ir de lo local a la universal con lo cual el tema de la etnia la raza evidentemente cuando se hace una exposición de arte contemporáneo ya se está presente hoy en día no hay ni que verlo lo que sí que te diría que es que por ejemplo os diría que en el caso de Ismael Smith no es exactamente igual pero cuando intentamos abordar este triple de estas tres vías de la orientación sexual de la enfermedad mental y del origen judío precisamente el origen judío de la familia ya sé que no estamos hablando de lo mismo fue precisamente lo que nos costó más trabajar y que es un tema por ejemplo que hoy en día esta colonia judía en Cataluña si podemos hablar así previa a la dictadura es prácticamente como si no hubiera existido es un tema pues que yo creo que quedó pendiente bueno y evidentemente pues como comentábamos pues aprovechar para que reincidir otra vez en el tema de que aquí están saliendo muchísimas ideas y que tengáis presente simplemente eso de que los museos contéis con nosotros como esa herramienta para hacer vuestro trabajo que bueno que es inmenso muchas gracias gracias a los tres obviamente hay preguntas que han quedado sin respuesta yo creo que en el curso de las próximas mesas que tendremos podremos seguir trabajando muchas gracias a vosotros gracias a las personas que habéis hecho las ponencias la comida es en el mismo espacio donde hemos desayunado gracias y hasta la tarde gracias gracias Gracias.